Tú como yo Te debes conformar Yo también tuve un amor Que me traicionó Eso no importa Son cosas de la vida Tú que me pagas Ahora con llorar Haz como yo Que vivo guarachando Siempre estoy gozando Para no pensar Sí, sí, sí No, no, no Óyelo bien Busca tu amor Tony que me traicionaste Con tu infamia y tu falsía Vete lejos de mi lado Me dejaste en la medida Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Óyelo bien Busca tu amor Hace tiempo que quería Preguntarte del amor Que barco mi corazón Son que tú me robaste un día Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Óyelo bien Busca tu amor Ahora tengo quien me quiera a mí Busca tu amor Ahora, ahora es ahora de bandolera Busca tu amor Hace tiempo que vengo por decirte Carmela Busca tu amor Pero mayna no hay na Eh, eh 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 Ven, 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 ven Para ver la ruba Busca tu amor Dice Busca tu amor Busca tu amor Busca tu amor Busca tu amor Gracias.